Hola a todos, soy Ana Belén. Gracias por regresar a nuestro canal de Saga Sports. Hoy les tenemos lo que pasó este 11 de febrero en el circuito de contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ecuador. Las damas de élite y sub-23 tuvieron un recorrido de 18 kilómetros, mientras que los hombres de élite y sub-23 tuvieron un recorrido de 37 kilómetros. La modalidad de contrarreloj es muy diferente a la de ruta, incluso se usan trajes diferentes y bicicletas diferentes. Esto se debe a que los corredores quieren ser lo más aerodinámicos posibles para ir más rápido. En la contrarreloj es un circuito más corto y lo que se debe lograr es hacer el menor tiempo posible en este recorrido. Vamos a ver los resultados de la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ecuador. Para las mujeres élite y sub-23 que compitieron conjuntamente, la ganadora y la nueva campeona nacional es Miriam Núñez del equipo Masi Tactic. Felicidades, Miriam, se ve que estás con todo. En segundo lugar tenemos a Ana Gabriela Vivar del Movistar Best PC. Y en tercer lugar tenemos a Esther Galarza. En cuanto a los hombres en categoría élite, tenemos al venadito de páramo, Jonathan Caicedo del EF Education Easy Post como el nuevo campeón nacional de contrarreloj. Felicitaciones al venadito, es un triunfo muy bien merecido. En segundo lugar tenemos a Jefferson Cepeda del equipo Caja Rural. Y en tercer lugar tenemos a Alexander el chalequito Cepeda del EF Education Easy Post. Recordemos que Alexander y Jefferson son primos. Con estos resultados estamos seguros que el equipo, el EF, que están muy contentos con sus corredores ecuatorianos porque pusieron un post dedicado tanto a Jonathan como a Alexander felicitándoles de lo acontecido. Ahora, en cuanto a los varones categoría sub-23, tenemos como campeón nacional a Nixon Rosero del Team Banco Guayaquil. Nixon es un corredor muy joven, tiene 21 años. Y le está yendo muy bien en su nuevo equipo. En segundo lugar tenemos a Anderson David Palma del Team Cine Cable. Y en tercer lugar tenemos a Adonis Vinicio Vivas del equipo Team Narváez. El equipo Team Narváez es del lagarto Narváez, del corredor del Ineos Grenadiers. Es un equipo nuevo que se está formando y que está teniendo corredores con muy buenos resultados. Así que hay que echarle el ojo al Team Narváez. Ahora, todos estamos a la expectativa de qué va a pasar este 12 de febrero cuando se dispute el campeonato nacional de ruta. Es una modalidad más interesante porque, bueno, es más larga. Se pueden ver estrategias, ataques, fugas incluso, porque en la Contarreloj es simplemente completar el recorrido lo más rápido que puedas. Así que este 12 de febrero se va a poner buenísimo. Tenemos a corredores del World Tour, tenemos corredores de equipos continentales, tenemos corredores en equipos locales. Y la verdad es que ya sea que estén compitiendo en el exterior o compitiendo dentro de Ecuador, todos van a querer llevarse ese campeonato. Especialmente tenemos el duelo entre Richard Carapaz y Richard Huera, en el que el año pasado Richard Huera le quitó el campeonato de las manos a Richard Carapaz. Así que veamos qué pasa mañana. También estamos muy atentos porque Alexandre Chalequito Cepeda ha demostrado un excelente nivel en los videos que sube en sus redes sociales. Así que creemos que mañana se va a prender candela en las carreteras de Tulcán. Gracias por ver nuestros videos, amigos. No se olviden de suscribirse, de poner like y de compartir no solo con los amantes del ciclismo que conozcan, sino con todos para que conozcan este deporte y cada vez más gente se interese en saber lo que pasa en el ciclismo ecuatoriano. Estén atentos. El equipo de Saga Sports, conjuntamente con el equipo de VeloBron, estaremos viajando a Tulcán para brindarles todas las noticias del campeonato nacional de ruta. Nos vemos pronto en el resumen de lo que pase este 12 de febrero. Chau a todos.